Hola a todos, ¿cómo están? Soy Bruno y bienvenidos a Mortal Kombat 11. Hace mucho tiempo que yo quería grabar algo de este juego y nunca lo hice. Cuando lo tuve por primera vez yo lo compré de salida y dije voy a grabar algo y nunca grabé nada. Pero bueno, mejor que haya sido así porque, aunque llego un poco tarde porque Tiflojuegos ya tiene varios videos de Mortal Kombat 11, mi idea es hacer un Mortal Kombat 11 a fondo, mostrando todos los modos. No me voy a detener tanto en ninguno, es decir, voy a hacer un arcade, un capítulo de la historia, vamos a jugar las torres del tiempo, vamos a ver la cripta, vamos a cambiar los poderes y las habilidades de un personaje, entre otras cosas. Así que van a ser varias partes, hoy me voy a dedicar a lo simple y a mostrar más o menos el juego. Vamos a ir con un arcade e historia. Pero bueno, antes que nada, este video y todas las subsiguientes partes en realidad, se las dedico muy especialmente a un amigo, a uno de mis mejores amigos de mi ciudad natal, de Oliva, Alejandro Pedernera, como Andas Negro, que es un amigo muy de la infancia, nos habremos conocido a los 4 años, 5, y bueno, pasamos interminables tardes jugando al último Inmortal Kombat 3 de SEGA, así que cuando nos veamos de nuevo supongo que volveremos a jugar emulado. Pero bueno, terminada la dedicatoria, vamos a ir directamente al juego. Yo voy a usar la versión de Play 5, vamos a, bueno, cuando esto quiera, vamos a ir al juego. Te damos la bienvenida nuevamente a PlayStation. Bien, gracias. Bueno. PS5, Mortal Kombat 11. Ah, ya apareció puesto porque estuve probando para jugar. Mortal Kombat 11. Varias cosas a tener en cuenta. Mortal Kombat no necesita una presentación, yo supongo que a estas alturas todos saben de qué trata este juego. Es un juego de pelea. Y varias otras cosas seguramente las han mostrado ya mis compañeros cuando hicieron sus respectivos videos. De todas formas, yo les voy a dar un vistazo rápido y voy a mostrar algunas que me parecieron interesantes. Lo primero que voy a hacer, primero, antes que nada, es conectarme a la PlayStation Remote Play. Vamos a conectar primero. Ahí estoy. Ahí está. Bien. Bien, para poder leer la pantalla. Varias cosas a tener en cuenta. La versión que yo estoy jugando es la versión Ultimate de Mortal Kombat 11. Y lo que tiene esta versión es que es la versión básicamente completa con todos los personajes, la ampliación del modo historia, etc. Bueno, a ver. Es que por dónde empezar, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y que deberíamos hacer al inicio del juego. Lo primero es activar las opciones de lectura de voz. Que si bien están en inglés, lectura de voz, de... Sí, lectura del menú. Con el botón de opciones, o que sería el de Start. Presionamos el botón de opciones para ir... Valga la redundancia las opciones. R1 cuatro veces para ir al apartado de sonido. Y acá hacemos tres veces para arriba. A ver. Claro. Esto es para activar exactamente. Y hacemos para la derecha. Y se activa la lectura del menú principal. Si hacemos una vez más para arriba, tenemos... Bien, esto son las opciones de interacción del entorno que ya estaban en Mortal Kombat X y en los juegos de Injustice. Y es básicamente para que cualquier objeto con el que podamos interactuar nos haga un sonido del lado izquierdo si somos el jugador 1, del lado derecho si somos el jugador 2. Si hacemos para la derecha, lo activamos. Yo ya lo tengo activado. Y lo lindo de esto es... Abajo, abajo. O sea, una vez que entramos al apartado de sonido, desde la opción que empezamos, hacemos dos veces para arriba. Es decir, una... Está justo abajo de las opciones de lectura del menú y es la voz del presentador. Yo tengo una sola en este momento. Y... Y así se va a quedar de momento. Bueno, ahora... Me pregunta si quiero... Guardar los cambios. No, no, porque no voy a decir nada. Bueno. Vamos a ir a práctica. A ver. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir de nuevo a opciones. Dos veces R1 para ir a control. Tres veces para abajo. Ahí está. Y vamos a activar esta opción que dice... Ah, un momento. Ahí está. Vamos a maximizar la pantalla. Un golpe plástante. No me lo está leyendo, pero no importa. Vamos a activar esto. Y vamos a dar Start. Me pregunta si quiero guardar los cambios. Y con la X los guardo. Ya voy a explicar por qué hice esto. Bueno, vamos a ir... A práctica para mostrar. Vamos a ver... Vamos a usar a Sonya, que es el personaje con el que yo voy a jugar en el modo arcade. De paso, para ver si funciona. No tardo nada en cargarme... O sea... Está mal que lo diga, pero no deja de sorprenderme, la verdad. No puedo hacer... No puedo hacer. No, no lo hace. No importa. Vamos a ver... Ya lo voy a explicar. En este juego... Ya les voy a explicar cuándo. Está lo que se llama golpe plástante. Que es un golpe que... En ciertas circunstancias y cumpliendo ciertos objetivos. Es un golpe que hace mucho más daño. Y nos vamos a dar cuenta porque cambia el sonido. Se para todo en un segundo. Y nos hace sonido... Como con eco del personaje gritando. Y se muestra una... Una toma de rayos X del daño que le acabamos de hacer. Y eso, generalmente, si uno no cambia los controles, se hace automático una vez cumplidas las tareas que nos pide. Es decir, una vez cumplidos los requisitos. Vamos, qué bien que estoy para hablar hoy. Bueno, el problema es que a veces nosotros quizás queramos guardar este golpe aplastante, ¿sí? Para hacerlo cuando más nos convenga. O para encadenar dos de una, por ejemplo. Que es muy posible. O más de dos en un solo combo. Es muy posible. Y yo lo recomiendo muy ampliamente sobre esto de hacer que se haga automático. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que quiero resaltar es que Mortal Kombat 11 es un juego que... Digamos, todos nuestros avances se guardan en el servidor de NetherRealm Studios, que son los creadores. Entonces, esto significa que cada avance que nosotros tenemos, por supuesto, se guarda automáticamente. Pero no hay forma de borrarlos a los avances. Por más que uno borre los datos guardados del juego. Nuestro dinero, nuestros cristales, que ya lo vamos a ver ahora mismo. Se quedan permanentemente activados. Y también nuestro avance en la cripta. Por lo que no podemos repetir lo que ya hicimos una vez. Por eso decía al principio del video que fue bueno haber hecho esto de no grabar en su momento. Porque ahora, y aprovechando que pude comprar la versión de Play 5. Voy a poder mostrar de inicio absolutamente todo. Las torres del tiempo, la cripta y todo lo demás. Porque en Steam ya no puedo hacerlo. Así que, vamos... A volver al menú principal. Si presionamos L2, nos vamos a este menú que tiene nuestras estadísticas, nuestro dinero y los desafíos diarios. Vamos a ver. ¿Qué tal el tiempo? Nada, monedas. Tengo 1528 monedas. Fichas, nada, fragmentos. ¿Tengo 30? Fatality fácil, nada, corazones. Seis. Seis corazones. Fichas de nivel de equipo. Y, bueno. Editar tarjeta de combate, actividad actual. Más abajo. Desafío multiplicaciones, estadísticas de carrera. Carrera contra el team. Los desafíos diarios pueden completarse en todos los modos. Vuelve diariamente. Para conseguir nuevas recompensas. Exactamente. Todos los días hay un desafío nuevo. Tenemos tres slots y se van llenando. Entremos al juego nosotros o no. Realiza cinco golpes aplastantes. Cinco golpes aplastantes. Lo vamos a hacer. Conecta 20 patadas con salto. Y 20 patadas con salto. Ese es otro desafío. Nuevos desafíos diarios disponibles todos los días. Ah, y en el tercer slot no hay nada. Cuando no hay nada en el tercer slot te dice esto. O en el segundo o en el primero o en lo que sea. Si no tuviera ningún desafío me va a decir. Conecta nuevos desafíos diarios disponibles todos los días. Entonces, ahora yo. Yo presiono X como para reclamar la recompensa por cumplir el desafío. Pero no pasa nada. Porque no está cumplido. Con triángulo sobre el desafío lo podemos cancelar. Pero no lo voy a hacer porque sí lo voy a cumplir. Por ejemplo, yo cuando hice la prueba para ver si funcionaba bien el OCR y todo lo demás. Me saltaba este tercer desafío que era jugar con Scarlet. Y yo hoy no voy a jugar con Scarlet. Así que lo elimine. Para darse cuenta de si un desafío o si un slot de desafío estaba así o no. Podemos presionar este triángulo. Si con triángulo no pasa nada es porque no hay nada que cancelar. Y si presionamos X tampoco pasa nada. No hay nada que cumplir. Así que este desafío no está hecho. Eh, bien. A ver si tengo alguna notificación. Nah, no tengo nada. Porque este juego yo apenas lo toqué. Justamente para poder grabar esto. Lo probé un segundo y nada más. Bueno, esto es lo más importante acá. Salimos con círculo y si presionamos R2 nos vamos a la tienda del juego. Tienda Premium, sí. Bien dicho. A ver si presiono R1 que me dejaba. Bueno, sí, si presiono el R1 me lleva a la Store para comprar con plata real. En esta tienda podemos usar cristales del tiempo. Que es donde vamos a comprar, con lo que podemos comprar cosas cosméticas y brutalities. Pero también podemos ganarlas de otros modos. De otras formas. Bien. Dicho esto. Tenemos, vamos a ver el menú principal. Tenemos, eh, conquistar, luchar, personalizar, aprender. Dentro de conquista tenemos historia, torres del tiempo, torres clásicas que es el modo arcade, cripta, historia. Bueno. En luchar tenemos local, torneo, online, batalla de IA, inteligencia artificial. En personalizar tenemos personajes y colección. Y en aprender tenemos práctica, tutorial y entrenamiento de fatalities. Bueno. En historia tenemos parte 1, Mortal Kombat 11, parte 2, Aftermath. Creo que no me va a dejar de entrar. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ah, pero me deja de entrar a Aftermath, pero no puedo elegir nada. Tiene sentido, por supuesto. Bueno. Eh... Vamos a hacer nosotros en esta primera parte, porque necesito recursos, vamos a hacer lo que es un modo clásico. Que es un modo arcade que vamos a ir a torres clásicas. Y acá tenemos, a ver si lo puedo leer para que sea más sencillo. Recom, 93, es tarjeta de combate, principiante, oponentes, lucha contra 5 oponentes, modificadores, ninguno. Recompensas de descendientes, 600.000 M, punto opción, R, con dinero, D, 13, 700.000 M, barrilación, 3, combates, consumible, esteroide, consumible, unos de ABIC Express. Ah, esto es lo que me voy a ganar. Inventario, 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 B, S, R. Tenemos principiante, acá tenemos, esto debe ser nivel medio. Guerrero, campeón, 12, oponentes, esto es sin fin, es básicamente un modo supervivencia. O sea, y acá, uy, acá está el modo supervivencia. Y acá hay 5 oponentes. Bueno, vamos a jugar la torre de campeón. Bueno, sin fin, claramente es hasta que mueras, no se van a acabar los oponentes. Y supervivencia es básicamente lo mismo, pero sí se acaban los oponentes, son 25. Vamos a jugar la torre de campeón. Vamos a elegir a Sonia, vamos con Sonia. Sonia. Ahí me pide que esto lo vamos a ver después. Que elija la variante. Vamos a ir con la primera. Y la dificultad la vamos a dejar en normal. Y vamos a ver qué pasa. Bien. Bien. Bueno, vamos a ver algo. No me dice. Bueno. Recordamos rápidamente los controles. Cuadrado y triángulo son golpe débil y golpe fuerte. X y círculo, patada débil y patada fuerte. R1 es para interactuar. R2 es para bloquear. L1 es para el agarre. Y L2 no sirve de mucho. La verdad es para cambiar la pose. Pero nunca la encontré demasiada utilidad. Sé que hay un par que le han visto alguna utilidad, pero yo no. Al mismo tiempo con R1 podemos potenciar los poderes. Hacemos un poder especial, presionamos R1 y listo. Poder potenciado. Eso fue un golpe aplastante. Yo ahí dejé presionado para que se ejecute. Ese sonido que escucharon a la derecha es que se activó, en este caso a la derecha porque es el jugador 2, la posibilidad de que él haga el, ¿cómo se llamará acá? Se llama Fatal Blow en inglés. Será golpe fatal o una cosa por el estilo. Que lo que hace es, es básicamente el super movimiento, lo que antes era el movimiento de rayos X. Acá es este poder especial que podemos ejecutar una sola vez, si lo pegamos, en todo el combate. Es un movimiento bastante dañino, pero solamente lo podemos ejecutar una vez. Si lo pegamos ya está. Si no lo pegamos, la barrita de, o sea, o mejor dicho, el movimiento este del golpe fatal, entra como si estuviera en un momento de recarga y después se vuelve a activar y vamos a escuchar nuevamente ese sonido. Cuando el oponente tiene 30% de vida, pasa esto, de que se activa la posibilidad de hacer el golpe fatal. Así que, mucho cuidado en ese momento, pero si vamos ganando cómodos, por más que peguen con eso, sabemos que ya no lo tienen más. Pero es un buen indicativo de cuando le está quedando poca vida. No. O sí. Bueno. Para atrás con salto. Bien sonido. El objetivo es derribar. Vamos a ejecutar nuestra primera Fatality que es Abajo, delante, atrás Y triángulo Sonia Blade llamando al soporte aéreo Código 4377 Bien Bien Sonia Primera pelea ganada Cinco golpes de aplasta A ver Eso significa que hay una recompensa Subí el nivel Por lo cual me dieron 10 cristales del tiempo Bien Seguimos Esta pequeña escena que nos muestra nuestro siguiente oponente Podemos saltearla Con X Aún no eres un general Si, yo soy la precuela que no da pena Una precuela Sonia Blade Vamos subirnos Cotalkan Cotalkan Acabemos Sigue Sseletral Siguiente A 버ja Tirando rayos Ay, me acaban de hacer un Un golpe aplastante Un saludo para el perro Volpe aplastante Cuando me suelte No llegué porque cosa No me acuerdo como era la fatality No Si no hacemos fatality Tenemos esta animación de De victoria No gane nada, así que seguimos Jax ¿Tienes la cabeza en la misión? Podría preguntarte lo mismo, Jax No soy quien se preocupa por Johnny Cage Bueno, seguimos ¡Vuelve aquí a él! Soy un ejército de una ¡Vamos, Sonia! Golpe devastador Yo No quiero hacer ¿Por qué no? ¿Cómo era la segunda fatality? Eh Ay, no me puedo acordar Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Voy a averiguar la segunda fatality Vamos a editar esto Ahí vuelvo Bueno, acá estamos de nuevo Nada que ver como yo estaba queriendo hacer la fatality Bueno, no sé si Tendré la pantalla minimizada o no Del Del OCR Pero no importa La fatality era atrás, adelante, abajo Patada, abajo O sea, X Tu ejército invadirá el mundo exterior Eso no es asunto tuyo Obtendré las respuestas, Blaze Milena Bueno, Milena ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora yo puedo hacer mi Mi golpe Y te voy a dar vuelta el combate ¡Oh, no! ¡Au! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Perron! ¡Au! Eso Por hablar antes de tiempo ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se acuerdan que yo decía que iba a hacer el golpe devastador y no me salía? Claro. La condición es que yo tengo que tirar el anillo de energía doble, pero solamente tiene que pegar el segundo. Por eso. Ahora lo vamos a hacer. Hola, Milena. ¡Suscríbete al canal! Bien. De cerca, atrás, delante, abajo. ¡Suscríbete al canal! Recompensa En este caso 10 cristales más Otra recompensa Claro Esta es la fatality que acabo de hacer Que busqué Me dio el comando De como se hace Bueno seguimos Cetrion La hermana de Shinnok Bueno Cetrion No No hubo mucho problema con Cetrion Crítico Brutality Bueno La brutality va a venir después de que Ella me suelte Y que se deje de cubrir Le arranque la cabeza De un solo Gancho Esa brutality la tienen todos Después hay brutalities específicas Para cada personaje Que los tenemos que ir desbloqueando Comprándolos Ganándolos Etc Tus reclutas Necesitan mejor disciplina Sub cero No estarían de acuerdo contigo Necesitas una demostración Round one Fight ¡K Así Sup La Ahora Es tal Espaces Estoy Sup Espaces D ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! ¡Friendship! La Friendship de Sony en este caso era abajo adelante, abajo abajo, piña débil, o sea cuadrado. ¡Seguimos! ¿Todavía guardas rencor? ¡Kitana! Yo te vencí, así que dime tú. ¿Ganarme? ¡Te dejé ganar! ¡Vamos, Kitana! No me gusta la voz de Kitana en el 11, me gustaba más la del 10. ¡Hola, Kitana! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Round 2! No, no me deja ¿Alguien recuerda la Mercy de Mortal Kombat 3? Bueno, acá es básicamente lo mismo Mantener presionado el botón de cambio de pose Ah, bueno, para eso sirve, para hacer la Mercy Tres veces para abajo y soltar Y le... Regresamos un poquito de vida Básicamente le damos una segunda oportunidad Sonia Blade llamando al soporte aéreo Código 4377 Bueno Una menos Eh... Qué pena que no tengo... Que gane 10 cristales Bueno Qué lástima que no tengo... Eh... Digamos, todo desbloqueado Porque no puedo mostrar más brutality y eso Pero bueno Merezco tu respeto Como sea, no haces nada, perra Respuesta incorrecta Perra, vamos Como... Eh... Vamos No Para nada Nada de disciplina Perra Diría Sonia Seguimos Está muy lejos Vamos Vamos No Intentó hacer su movimiento de golpe fatal Pero falló y recibió una brutalidad de cambio Seguimos Podría haberla aquí una más corta Pero neces... Eh... Una torre más corta Pero necesito... Dinerito Debería liderar un escuadrón, Sonia Los egos grandes hacen malos líderes Esa fue tu... Experiencia Jajajajajaja Culao No Hay... ¡No! Sin prisioneros Esa fue otra brutality Que es con el agarre Y una vez que lo agarre Yo mantuve presionado hacia adelante Y presioné varias veces los botones de piña De golpe De puñetazo No sé si era eso lo que había que hacer Si eran las dos cosas O solamente los botones de piña O solamente mantener para adelante Pero bueno, funcionó ¿Quién más? Cómo me sorprende la carga Que no tenga carga en esta consola ¡Jackie! Eso fue un golpe de ella Muy bueno Vamos ya aquí Ya aquí O Para quienes vieron la novela de Moisés Y los diez mandamientos También es Nefertari Así A ver si puedo mostrar mi golpe Ahí está En un combo No hacía falta realmente Pero Era para mostrarlo Nada de disciplina Ronda 2 ¡Faucher! No, no, no No, no, no Cajo, yo quiero ser bien Jackie Pobre Jackie No, ya, ya, ya te pasaste Y me gano Él no me fija mi vida Vamos Jackie Es la mejor pero se va a morir definitivamente no pensaban que no le iba a pasar nada a ver otra subida de nivel me gusta porque la subida de nivel ahora pasa frecuentemente después yo en el steam nunca más volví hace tanto tiempo que no subo de nivel porque no te sube no sube de nivel por personaje sube de nivel mi perfil digamos el guasón y estamos peleando en la pantalla de el retro arcade me parece que se llama tiene las canciones del mortal kombat 1 de la primera pantalla listo ahora la del mortal kombat 2 la del bosque me voy a dejar ganar no si lo mato me voy a dejar ganar para monstruo gracias no me pegó y yo no me estaba cubriendo ni nada ni hablar nada grandes bien est son los en sal te por en no sabes lo que es la locura era para mostrar la canción del subte de mortal komba 3 y ahora es capaz de ganarme en serio sin prisioneros mi objetivo en steam era de una época que lo había puesto en dificultad de máxima y le diera pasarlo con un solo crédito hay lo que sufrido no 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 uno este juego tiene buenas dificultades uno no sé por más que me vaya bien normal no hay que creérsela tanto porque uno pone difícil lo de extremo y y es muy bueno estaba esperándote o la vida tu nombre desaparecerán de la historia es hora de morir y si no me quiero morir la batalla final la batalla final contra crónica la crónica tiene una batalla bastante particular es un jefe es decir que como los viejos jefes de mortal kombat hay muchas cosas que no podemos hacer no podemos agarrar la no podemos hacerle combos largos se teletransporta y todo lo demás así que combitos cortos y rápido y todo lo demás me va a matar seguramente ahí se fue atrás y llamó otro personaje algo muy parecido lo que hacía onslaught en marzo los capcom y ya me tiene esto perdí así simple hacía mucho que no peleaba con crónica vamos crónica bueno a ver ahora cómo me va listo por lo menos a ver ahora noob cyborg listo noob cyborg bueno ahora crónica retrocedió el tiempo y estamos en la prehistoria y volvemos salimos contra ella en qué momento tiró eso bueno otra vez llamó el terminator y yo estoy con poca vida bueno creo que con eso lo mato adiós señor shosenegger y ahora retrocedió el tiempo por última vez y estamos en la época de la creación ser un par de planetas de asteroides y cosas así no me mato no me di cuenta en qué momento no me di cuenta cuando tiras especial encima es especial si te toca te deja atontado bueno vamos que la tercera es la vencida vamos que la tercera es la vencida vamos que la tercera es la vencida dejame solo vamos a hacer sí yo también volvemos a retroceder la historia Sí, llegó mismo momento Ah, miren esto Me mata, retrocede el tiempo, me vuelve a matar Bueno, vamos a probar Con otra Aproximación Listo No hay que quedarse muy quieto Listo Crónica realmente no es difícil Al menos en esta dificultad No, ya me solo Ahí está Jane O Kitana No, Kitana creo Bueno, por fin Creo que esta vez ya la tenemos Listo, por fin Gol paso Contra el reloj de arena Se empezó a destruir el reloj de arena y un pedazo le cortó la cabeza Ninguno vio venir a Crónica Ni siquiera a Raiden Pero con el reloj de arena puedo ver el terror de los reinos Cualquiera en su sano juicio huiría despavorido con solo verlo Es mi deber Es mi deber deshacerme de estos antiguos seres todopoderosos Pero para hacerlo necesito un escuadrón de élite de dioses inmortales Resulta que para ser un nuevo dios Hay que destruir uno anterior Así que caso al más antiguo que encuentro Una deidad de un reino olvidado de nombre impronunciable Es la pelea de mi vida Pero yo cuento con algo que el dios no posee Una familia En mi pasado Fueron seres muy queridos para mí Ahora Ellos son mi escuadrón de dioses Mi hija Mi compañero de armas Mi ahijada Sí Incluso Johnny Pero solo porque Cassie insistió Y puede que lo extrañara un poco Pero no le digas que dije eso Y gané un trofeo después del ending Bueno Para terminar vamos a hacer un capítulo del modo historia Y vamos a ver Dos trofeos gane Que ya lo vamos a ver Me diste... No Ah No me va a dar recompensas Está bien que me mato crónica pero Recompensación antiguo Tores clásicas Recompensas de penalización campeón Mítico Ocho continuar Ocho continuar Ocho continuar En medio objetos Ya vamos a ver eso después Vamos a ver Si cumplí con alguno de los objetivos del día El primero era A ver El de los cinco El de los cinco golpes aplastantes Sí Ven presiono X Y me dice Recompensación brumete 6 Vi Editar tarjeta de combatividad Actual desafíos diarios Los desafíos diarios para conseguir Conecta 20 patadas X Recoger recompensa Desafío diario Realiza cinco golpes aplastantes Dinero 100 fragmentos de alma Ocho continuar Corazones Le dio 100 fragmentos de alma Bueno Y el segundo desafío También está hecho El de las patadas Recompensación brumete Desafío conecta 20 patadas Dinero 10,000 monedas 10,000 monedas Perfecto Y ahora No me quedo ningún Desafío por hoy Entonces En las tres slots Me dice lo mismo A ver como vamos de De dinero y eso 50 cristales 81,000 Nada 490 Corazones Bueno Listo Seguimos Modo de historia Parte 1 Mortal Kombat 11 Bueno No voy a hablar mucho En esto La verdad Vamos a simplemente Jugar como para mostrarla Y Ya Seguimos Vamos ¡Ahhh! 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 Tú... Tú deberías agradecerme, Raiden. Nuestra batalla te cambió. Para bien. ¡Ahhh! 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 ¡Cállate, Shinnok! ¡Ahhh! 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 Ãhh! ¡Ahhh! que me costó el exilio. La verdad que acepto, Shinnok, es que la piedad se desperdicia en quienes contaminan la tierra. Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan. Empezando contigo. ¿Cómo, Raiden? Ni tú puedes con un dios antiguo. ¡Hay destinos peores que la muerte! Modo Audez activado. Raiden crea una especie de espada eléctrica con la cual decapita a Shinnok. Limpiamente. Y la cabeza de Shinnok sigue viva, por supuesto. porque tiene todo el sentido el mundo. Entregaré a Liu Kang y a tus espirros del infierno. Serás una advertencia, un emblema de mi ira. Raiden desaparece y... queda solamente Shinnok. Y ahora el tiempo empieza a ralentizarse hasta que se detiene. ¿Y por qué pongo esta voz? No era tu destino, Shinnok. De nuevo, el dios del trueno dañó el equilibrio de la historia. Hola, crónica. Pero comprende que el arco del universo se dobla a mi voluntad. Es solo cuestión de tiempo. Capítulo 1, casi que... que no me acuerdo como se llamaba el capítulo, pero bueno, no importa. descansen. Por 25 años, las fuerzas especiales han sido protectoras de la tierra. Repelimos a Shao Kahn. Derrotamos a Shinnok. Pero ninguna victoria ha sido sencilla. Hace poco, el comandante Jackson Briggs fue dado de baja con honores. Sus heridas físicas y psicológicas no le permitieron seguir en servicio. honramos al padre de Jackie y también honramos su sacrificio al hacer lo que él haría, defender a la tierra. Sargento Cage, al frente. Su liderazgo y conocimiento le consiguieron un ascenso a comandante, pero no es ningún favor familiar. Según la tradición, aún debe pasar una última prueba. Voy a patearle el culo al jefe, señora. Su culo, señora. Muy bien, Sargento. Veamos si puede vencerme. Versus Sonia y yo no sé jugar bien con Cassie, pero no importa. ¡Fight! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Cascanueces! El famoso cascanueces... ¡Para, Sonia! No le gustó el cascanueces. Bien, Sonia. No le gustó el cascanueces. Es el famoso... golpe a la zona genital ¡Más gracias, Nín! ¡Para, Triste! ¡No! ¡C Dis! ¡No! ¡Oh! Listo Comandante Cage, reportándose al deber Felicidades, comandante Vamos, papá ¿De verdad te tienes que ir? Tienes tu deber, comandante Yo el mío Protagonizar otra secuela de Mimo Ninja No es deber Tengo que darte las cosas a las que estás acostumbrada Cielos, chicos, ¿estoy aquí? General Blade, Cassandra Cage ¿Qué pasa, Raiden? El infierno Deberíamos hablar Quizás haya una explicación Luke Kang y Kitana fueron amigos Pero están contaminados con la maldad de Shinnok Ya no son los campeones que conocimos Debemos atacarlos ahora Ya era hora de llevarles la pelea ¿Cuál es el objetivo? En las profundidades del castillo de Luke Kang y Kitana Está la Catedral de Shinnok Su asiento de poder Destrúyela Y su ejército de no muertos caerá Así eliminarás la amenaza sobre la tierra ¿No son tus poderes más débiles en el infierno? Sí, pero tendré suficiente poder Para ocupar el ejército de no muertos Eso nos dará tiempo para colarnos en la catedral Destruirla Nos atraparon aquí No hay salida Para salvar a la tierra Debemos estar dispuestos al sacrificio Ya pasaron dos años de tu renovación gris y áspera Que solo habla de sacrificio No tienes familia que perder Conozco la pérdida, Johnny Cage Raiden tiene razón, Johnny No estamos listos para otra guerra Hay que eliminar el ejército del infierno Antes de que Luke Kang lo traiga No ¡Van a ti! ¡Túlp! 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 ¡Sí! 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 Estamos en posición. Espero que Raiden haya planeado una distracción. ¡Retírense o sientan la ira del protector de la Tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si Raiden llega hasta aquí, elimínenlo. ¡Suscríbete al canal! Entendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Muévanse! ¡Hay cargas en las columnas! ¡Suscríbete al canal! 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 Caja-nueces, insisto. Sé que es malsonante, pero... No quisiera hacer los huevos de cabal, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Consigamos tiempo. Emperador, Emperatriz, la Tierra capturó el Templo de los Huesos. ¡Pero Raiden! ¡Es una distracción! Lista y cargada. ¡No! 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 ¿Qué está pasando ahí? ¡No! 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 Kitana, Emperatriz de los Muertos. Aún recuerdo nuestro último encuentro en el Templo del Cielo. ¿Cómo están tus cicatrices? ¡Planes! ¡Caja! No importa, ya está Kitana Y escapa No, hey No quiero gastar los poderes para usarlos en el segundo round Y eso me costó ¿Quién vas a ejecutar vos? No No, no hay ninguno de fecó o sea no No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se puede! ¡Comandante! ¡Suscríbete al canal! 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 no sabía lo que volvieron. ¿Cómo estuvo la misión? No. Y acá vamos a dejar esta primera parte. Bueno, vamos a... Salir. Bueno, esta fue la primera parte del Mortal Kombat 11 a fondo. La... Ay, se me apagó el remote. La próxima vamos a... ¿Alguien más quiere hablar cuando yo quiera hablar, eh? A ver, vamos. Oh, lo que me faltaba. Qué linda que es mi vida. Bueno, en la segunda parte vamos a ver directamente lo que es las torres del tiempo, las torres de personaje y la cripta. Vamos a empezar con la cripta. Así que bueno, espero que les haya gustado esto. Fue un poco largo. Pero bueno, eh... Ya está. Ya está grabado. Y lo vamos a dejar como está. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.